en la primera voy a continuar ustedes terminan su post estoy grabando para las otras chicas la primera se llama el bootcamp lead generation como el bootcamp la invitación al bootcamp la generación de personas que estén interesadas en el bootcamp ese post fácil que diga quien está interesado en bajar de 5 a 15 libras de aquí a Memorial Day levanta la mano, escríbeme ponme un corazón, algo así 8 de la noche la siguiente es el martes martes de transformación aquí ustedes pueden escoger entre un live video o una foto de transformación de alguien que conocen o de de alguna de las transformaciones de Lady Diossession la que a ustedes les guste más no tiene que ser directamente Lady Diossession pero busquen y encuentren la que cuenten una historia hoy hice un una pregunta general a la gente de Facebook y les pregunté ¿qué es lo que te interesa más? ¿por qué razón tú te viste atraído hacia mí? ¿por cómo nos conocemos? y casi que el 90% dice que lo que más le gusta de mis posts son las historias las historias de transformación la que yo cuento mi historia de transformación de how I overcame las dificultades y eso no lo empecé a hacer sino hace recién y les gustan los posts de motivación y las quotes de la Biblia pero por eso es importante cuando hagan su post de transformación no simplemente pongan una foto cuenten la historia mira esta es la historia de María María una mamá de cinco niños y toda esa historia está en en el Beachbody website lo único que tienen que hacer es como que copiar y pegar las partes que a ustedes más les interesa de ahí a número tres el día miércoles vamos a hacer un lifestyle post ¿qué quiere decir? quiere decir que tú estás con tu familia y tus hijos comiéndote una una pizza vegetariana o que tus hijos están afuera jugando en el parque y tú dices antes y no hubiera tenido energía para jugar con ellos así algo que tenga que refiera también un poco hacia coaching cómo te ha ayudado ¿ok? el jueves es otro otro Lead Generation Post en este caso tú decides si quieres hacer quién quiere hacer un detox quién quiere hacer quién quiere hacer un negocio en fitness ¿has pensado alguna vez hacer un negocio en fitness? levanta tu mano eso es el jueves el viernes vamos a postear algo chistoso algo gracioso el humor siempre está de voz si ustedes se han dado cuenta ustedes ponen un post gracioso las personas contestan son muy recíprocas a eso se ríen comparten también me encantan esos videos de los latinos yo al latino if you know y por ahí sale que la tortilla o la chancleta ese es mi favorito que salió yo con la chancleta o con tú sabes lo que es una chancleta todos los latinos realmente se van identificados esto es Funny Friday el sábado vamos a pedir a la gente que nos dé opinión de algo sea que nos ponemos una camiseta y la otra de otro color y le decimos ¿cuál de estas? a las 8 de la noche y les decimos si vamos a salir antes de que salgan de la calle se ponen un vestido y se ponen el otro y se toman el selfie ¿cuál de los dos se gusta más? y dejas que eso se vaya que la gente comparta y que diga si y no la gente le encanta hablar y opinar el sábado es para eso y finalmente el domingo vamos a hablar sobre algo acerca de coaching me encanta coaching porque tengo amigas de verdad me encanta coaching y haces tu propia lista y todos los domingos vamos a hacer un post a las 8 de la noche se queda de coaching no necesariamente siendo una invitación pero exponiendo muchas veces el factor de que te gustaría saber más mensaje mándame un mensaje ¿has pensado? ¿has considerado alguna vez? mándame un mensaje y esto es lo que vamos a hacer todos los días por una semana y verá y al final de la semana nos celebramos todas ¿qué les parece? entonces si ustedes quieren ahorita mismo puedan agarrar su agenda y escribir todo eso en su agenda y decir el lunes es esto el martes es esto el miércoles es esto el jueves es esto el viernes es esto para que cuando ustedes mañana abran la agenda así dice ah mira mañana me toca hablar de esto el miércoles me toca entonces ya tu cerebro comienza a pensar ¿qué podría hablar? ¿qué es lo que me gusta más de coaching? ¿qué? ¿cuál es mi siguiente detox? ¿cuál es mi siguiente challenge? ¿qué puedo compartir? créelo o no van a venir muchas ideas a tu cabeza mientras estás cocinando mientras estás limpiando tú estás pensando en eso y ya llegan las 8 de la noche o tú ya lo has creado durante el día está listo para postearse a las 8 de la noche o en ese momento se te hace más fácil escribirlo y ponga una foto divertida suya o un video live que eso funciona tanto ¿qué les parece? la próxima semana vamos a hacer acerca de Instagram Stories y vamos a hacer así mismo cada una nos ponemos de meta de que vamos a hacer 10 Instagram Stories contando todo lo que hacemos o después contamos sobre nuestro personal development que es lo que aprendimos hoy y cómo se implementa la vida de las personas taggeen a sus coaches taggeen a sus challengers hagámoslo divertido esto de coaching se está volviendo como a veces como un burden pero no tiene que ser así puede ser divertido cuénteme ¿tienen ideas? decirle tú que también escuchaste la llamada por cierto esta es la llamada en nacional que compartí ahí en el grupo de la semana pasada no esto es lo que más bueno ella decía de estar preparando semana a semana y hacerla divertida y no es pesante la mayoría después se pone mucho como plan exact point y no basta exact point hacer el team más divertida para que la gente lo ponga sí es así y lo de los domingos que vamos a hacer la lista de lo que tenemos que hacer durante la semana y vamos a trabajar con nuestra agenda así de simple lo que ponemos en la agenda es lo que sucede lo que no ponemos en la agenda es lo que no sucede en la misma agenda tú vas a decir ¿cuándo vas a hacer tu tracker? por ejemplo yo quiero hacer unos ejercicios de 30 minutos máximo para yo tener tiempo hacer mi tracker en la mañana y hacer mis ejercicios antes de salir de la casa así que esto fue lo que habló la muchacha hoy día en la llamada sí no la escuché tienes que hacer tu tú tienes que hacer tu to do list pero tu to do list tiene que ser solamente tres puntos más tienes que hacer tres cosas importantes que tienes que hacer durante el día y si lo haces temprano en la mañana nosotras chicas sabemos que el ejercicio si lo haces en la mañana lo hacemos si no lo haces en la mañana a veces no se hace lo mismo con su power hour lo mismo con su tracker porque es así el every day of session lo máximo pero es una hora y más si yo ahora voy a hacerle el extreme de 30 minutos mi internet es unstable creo que me fui no estás ahí así que eso chicas dígame dígame qué les parece todo muy bien les gusta la idea voy a hacer ahí mismo en el grupo de líderes todas las 8 de la noche les voy a poner ya pusieron el post de hoy y me contestan sí, sí, sí no, no, no les hago un recordatorio en la mañana quieren que les diga de qué se trata el post del día sí a veces es bueno bueno, ya saben que tienen que estar en la mañana también es bueno hacer los recordatorios también del grupo de los lunes porque a veces como que se olvida es verdad es verdad y saben qué traer más gente porque nada mejor que traer nueva sangre a los challengers a los grupos al equipo ¿verdad? así es nosotros igual que los challengers no podemos querer más de lo que las personas lo quieren en el negocio no podemos querer más que la gente baje de peso si ellos no lo quieren hay que motivarlos hay que poner el ejemplo hay que estar súper positivos pero al final de cuentas las personas que realmente están enfocadas lo van a lograr así que nada chicas divertido tienen que seguir leyendo sus libros cuenten 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 cómo les va todo pati tú que recién regresaste de por allá del lado oscuro del más allá como dice este no sé eso muy bien muy oscuro ¿verdad? porque no sé si te ha pasado a ti ¿verdad Peggy? pero sentí como que no he hecho nada en estos tres años ¿qué demonios estoy haciendo aquí? me voy me voy y me voy y me voy y me voy ¿verdad? no me importa nada ni la challenger ni la pregada y me voy y de verdad necesitaba este break necesitaba irme porque ya era demasiado estrés el que estar permíteme era mucho el el quererle poner las ganas y nada no se veían los resultados en ningún lado me dejé caer con la comida me dejé caer con los ejercicios este con todo me fui hasta el fondo pero creo que fue muy necesario ver a donde ya no quiero estar ¿verdad? este tuve que irme hasta allá a ver el el lado oscuro este mi antes de Beachbody y después de Beachbody que eso este fue muy importante para mí estoy leyendo un libro que yo creo que tengo dos meses que lo estoy leyendo y no he podido terminarlo porque estoy haciendo bastante el desarrollo personal que viene ahí este es de Maswell que dice el talento nunca es suficiente yo me considero una persona con talento pero me falta la acción bastante ¿verdad? este y y trabajar todos los días con esas preguntas y realmente hacer el examen de conciencia si esto es lo que yo quiero porque me pregunto yo yo no yo no soy Beachbody ¿verdad? yo no soy Beachbody ahora me dijeron en este último tiempo no es que tú eres este tú eres Beachbody ¿verdad? ahí viene la chica Beachbody ahí viene no sé quién este y yo no 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 yo no soy eso yo no soy Beachbody este entonces he decidido que voy a dejar de decir Beachbody para cualquier cosa ni no voy a mencionar ningún programa de ejercicios de nadie no voy a hacer hashtag de de nada porque porque yo no quiero ser así ¿verdad? las chicas estoy bien contenta porque dos de las chicas terminaron el programa de 80 días y tuvieron un cambio bien grande ¿verdad? este y y me siento comprometida a regresar este por ellas también ¿verdad? porque tres de ellas se quedaron en el camino y me dijeron es por ti yo sé que no es por mí ¿verdad? cada quien se queda en el camino porque así lo decide así como ellas dos decidieron seguir este hay otras que dijeron no y nos vamos porque te fuiste y lo acepto ¿verdad? también lo acepto pero ahorita me voy a llevar tranquila porque a mí nadie me carrerea yo me carrereo sola ¿verdad? yo quiero que las cosas sean perfectas entonces este pues ustedes saben tenemos una hora de diferencia yo me levanto a veces a las 3.45 de la mañana ya no estaba descansando nada no estaba durmiendo bien mis comidas estaban totalmente desorganizadas ahorita estoy otra vez así como que agarrando el ritmo y y llevándomela despacito ¿verdad? porque no puedo hacer todo yo quisiera hacer todo pero no puedo entonces este voy a trabajar de diferente manera estoy buscando un sistema que realmente funcione para mí porque a veces quiero estar al nivel de las demás y no puedo mi sistema es totalmente diferente ¿verdad? yo soy muy este yo soy muy sentimental yo soy muy emocional a mí me gusta estar siempre en contacto con la gente este yo no soy tan tan de todo papel ¿verdad? yo siempre quiero estar hablando porque digo ¿qué les voy a decir? si yo dejé de hacer ejercicio si yo dejé de hacer esto pues ni modo eso les voy a decir que dejé de hacerlo y que ahorita estoy regresando y este porque tuve que eliminar mucha gente de mi Facebook que no quería estoy trabajando bastante la fanpage este le cambié el nombre así que todos los posts los voy a dirigir de allá para acá a mi página personal este entonces quiero un sistema diferente para que yo me sienta cómoda porque ni siquiera en mi página personal me sentía bien mis amigas me decían Pati es que ya no eres tú y cuando me dijeron eso dije oh entonces algo estaba fallando mucho conmigo morder a la gente la energía definitivamente la energía es transmitible la energía es transmitible y yo muchas veces tengo que hacer lo mismo que tú haces lo que hiciste yo me desconecto yo digo sabes que un sábado un domingo pero sabes lo que pasa también estar en consistencia es muy importante para tu negocio entonces si tú decides tener un día así tómate el tiempo de hacerlo pero acuérdate de que hay sistemas de que funcionan y que le están funcionando a muchas personas porque esto es un negocio si tú tienes una panería no importa si te gusta a ti hablar mucho con la gente chévere vienen por ti pero la panería tiene que hacer pan a las 6 de la mañana no importa si estás de humor o no no importa si estás contento o no la panería tiene que vender es igual que tu negocio so para eso están los sistemas los grupos que tú puedes schedule the post making sure that those little things preparar tu grupo preguntarles cómo les fue y todo eso yo peco mucho de eso también pero me doy cuenta de que si hago por ejemplo los domingos que me organizo cojo un día por ejemplo hoy día cogí un día completo para el schedule todas las cosas mis clases por ejemplo yo sé que me toma mucho tiempo advertisement para esas clases yo al principio al final del mes hago para todo el mes me toma casi dos horas o tres pero dejo en los grupos en el grupo que yo tengo ya ya eso es una libertad de mi mente y yo no tengo que estar con el estrés de que no he dicho nada de la clase mañana mañana nadie viene ya no tengo ese estrés pero es organización como todo negocio por eso para mí es importante estos tips que fueron compartidos en esa llamada si no las escuché escuché de nuevo porque ella lo explica muy sencillo ella también dice es overwhelming este negocio no tiene que ser así no tiene por qué ser así si te organizas y yo lo sé uno puede estar cargada de muchísimas cosas muchísimos problemas con tus hijos pero ya tienes tu tu organización le enseñas a tus coaches también a hacerlo y es lo que yo quiero hacer lo que yo he aprendido se lo voy a compartir y lo que estamos haciendo lo daremos juntas así que good news y de eso yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas porque así mismo como tú así mismo yo también me tomé mi tiempo porque a veces estamos o sea nos estresamos mucho y así mismo por ver rápido resultados y todo eso por eso es que este negocio nosotros tenemos que hacerlo como si fuera como si fuera un viaje o sea un estilo de vida y también nosotras disfrutarlo y también eso de que ah que si fulanita se fue alante de que si yo me quedé atrás de que si esto en eso no piense porque muchas pueden estar allá arriba ahora y tú abajo y en este negocio se sube hasta de un día para otro y así mi mito también se baja o sea que cada persona es una o sea todas somos individuales tú tienes tu talento tú tienes cosas increíbles tú tienes cosas maravillosas que ni tú misma te has dado cuenta y así también la tienen decidir la tiene Peggy la tengo yo la tienen todas lo que sí que tenemos que tener seguridad y echarle para adelante y nada para eso estamos una a la otra para eso estamos unidas y por eso que yo siempre digo insisto que también la oración lo es todo amiga y la fe lo es todo porque no te creas que tú solamente eres la que está pasando por tantos malos momentos tú ni siquiera te imaginas oye nadie se imagina por lo que yo estoy pasando ahora y yo estoy aquí y tú no ni siquiera te lo imaginas y yo estoy aquí dando la cara porque eso lo aprendí o sea y me alejé del negocio y así mi mito como tú dijiste ahorita me di cuenta que me hacía falta yo también me di cuenta yo dije no no soy yo ok qué verdad lo que tú dijiste ahorita no podemos estar mencionando tanto Beachbody no podemos volvernos una marca ni estar mencionando Checkology no nos podemos volver a eso eso también yo lo entendí pero eso para que tú veas que también el descanso también a uno también le hace falta porque porque te llegan ideas como dijo Peggy ahorita a veces a veces cuando nosotros estamos cocinando estamos haciendo algo nosotros no llegan ideas a la mente eso que tú dijiste eso ya también hace tiempo también que yo misma lo entendí nosotros no somos una marca nosotros somos mujeres que estamos ayudando nosotros sí ayudamos ayudamos de verdad porque nosotros no nos damos pastillas nosotros no damos suplementos para que se ponga fuerte nosotros no 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 nosotros le enseñamos a comer a comer sano como debe ser y lo mejor es que ayudamos tantas mujeres oye mujeres que han tenido problemas de diabetes de la hipertensión mujeres de cáncer porque en el grupo antes cuando yo tenía esas mujeres y era con cáncer que esa mujer fue al doctor y cuando ella fue que le hicieron los análisis todo el mundo se quedó sorprendido porque ella estaba viviendo tengo que decirlo estaba viviendo Checology y ellos se sorprendieron porque ella no tenía diabetes ella no tenía nada que si fue Checology que si fue Dios fue el ejercicio fue que empezó a comer saludable y junto también con el Checology de la mano o sea que también nosotros también tenemos que creer en lo que nosotros hacemos pero también es como tú dices o sea tenemos que tener cuenta cuando mencionamos mucho que la marca o sea eso de estar mencionándolo tanto, tanto, tanto eso por ese lado yo lo voy porque la gente no es porque no creemos nosotros sí creemos en lo que nosotros hacemos sino porque la gente lo puede ver diferente nada, yo te doy la bienvenida te felicito amiga porque volviste yo te dejé tranquilita estamos felices contigo necesitabas tu tiempo y yo sé también como yo también necesito el mío o sea que que así es estamos unidas y tenemos aquí a la Matatana que es una campeona que es la que no no ayuda y no empuja porque a todos nos pasa chicas ¿saben una cosa de la que yo amo este negocio es por esto? esto a mí me salvó yo yo no quiero decir que es esto porque Dios sabe que es el primero Él nos puso aquí por una razón Él por un propósito nos puso aquí por todo esto y nos está dando las herramientas chicas cuando yo voy a la iglesia y yo pienso digo Dios esto es tan lindo sentirse tan bello como quisiera que mis hermanas mis coaches sientan esto es ahí cuando tú dices ese es mi propósito yo voy a traerles a ellas a ti y ¿sabes qué? al final de cuentas cuando estamos en esos lugares negros ahí es cuando escuchamos esa voz y cuando sabemos que Él es la razón el motivo las circunstancias y el por qué estamos aquí que nos está dando las herramientas claro gracias a Dios tenemos los workouts tenemos el shake tenemos todo esto para nosotros nuestras familias pero yo nunca hubiera podido nunca hubiera podido darle el apoyo que le he estado dando a las mujeres siendo como la persona que yo era antes yo era muy egoísta y se los digo a ustedes no había manera yo tenía este como es hater towards women porque yo había sido herida tantas veces por mujeres y eso duele y dejé de confiar y dejé de querer entonces cuando venía una coach una persona nueva yo les conté mi historia Guerrero sabe la historia la original yo era like ah sí pero no tanto no te me acerques mucho no quiero ser tu amiga no vengas a mi casa ni nada cuando yo ahora digo esto soy yo transparente con la bendición de Dios en su sangre y en él me protejo pero es eso es esta comunidad que nosotros también se la podemos ofrecer a otras mujeres pero no es hasta que aprendemos a ponerlo al primero que las otras cosas se desarrollan así que eso es lo que eso es lo que aprendimos bueno eso es lo que seguimos hablando ahora en Bible Study que cada persona tiene su virtud y tiene su talento solo tienes que shine ¿no? brillar ese talento que a veces muchas veces ocultamos o dudamos o tenemos miedo el que no sé para ti yo no sé yo lo tomo el negocio así a mí no me importa quien suba a mí no me importa o sea he aprendido eso ahora estos últimos dos meses que he estado mucho siguiendo a Trina y a Sarah y a Peggy a mí que me importa quien suba que suba y se lo aplaudo y se lo felicito yo lo que estoy viendo es lo que me sirven que son ustedes mi grupo y la que estoy ayudando la estrella o dos o tres o que sea o cuatro ese es un número un número que va y viene pero lo que yo como Peggy Peggy da sin esperar nada el cambio y que mejor recompensa que eso el que la otra persona esté ahí y te dé la mano la amistad y mira yo he pasado por estos casi año porque ya es un año difícil por segunda vez que nunca en mi vida quise de nuevo pasarlo pero fueron cosas del destino y así es y lo tomé mucho mejor Peggy con lo que hablaba que iba mucho al ILS que si eso que si eso y Araceli que me invitó y mira ahora me encanta me fascina estoy aprendiendo no estoy dándome golpes de pecho porque tampoco voy a decir que ahí si voy me doy golpes de pecho pero de ahí me ferro cuando estoy en decisiones que quiera tomar que me guíe que me aconseje que me oriente he aprendido muchas cosas no necesitas alejarte así completo sino darte tu tiempo y tu espacio si la que ella subió apláudele apláudele que quizás el futuro tuyo es mucho mejor sin tener que tener una estrella o sin tener que tener un rango no exacto esa fue una conversación que tuve también gracias por compartir eso este fin de semana con mi esposo yo estaba dándome contra el piso no por coaching pero por mi negocio con fitness pasó algo súper súper fuerte y bueno que yo fui a la playa y no me dejaron dar la clase en la playa con todas mis alumnas ahí paradas porque había habido otra compañía que había sacado la licencia y porque yo no tenía licencia me habían denunciado y no podía dar la clase en la playa tuve que agarrar mis estudiantes y nos hicimos las locas manejé y fuimos un poquito más adelante donde ya se veía que no me podían ver y me fui a dar la clase que iba a hacer pero me enseñó me congelé usted está congelada ya estoy congelada ay my internet is unstable I think it's my computer me congelé